Un trabajo articulado entre la Fiscalía y Policía Nacional permitió la desarticulación de una banda delincuencial dedicada a la extorsión en los departamentos de Boyacá y Meta. Fueron nueve los presuntos integrantes capturados. El cabecilla operaba desde la cárcel El Barne, en Convita. Una investigación liderada por la seccional Boyacá en articulación con la Policía Nacional permitió poner al descubierto las actividades ilícitas de los buscadores. Una red señalada de cometer múltiples hechos de violencia en los departamentos de Boyacá y Meta. Esta estructura, al parecer, aprovechaba los perfiles que en redes sociales publicaban ciudadanos ofreciendo servicios como acarreos, venta de alimentos, trabajos de ornamentación, entre otros. Una vez en los lugares acordados, los trabajadores eran retenidos y sus objetos de valor hurtados. Se cree que los investigados contactaban a los familiares de los secuestrados para exigirles el pago de elevadas sumas de dinero para no atentar contra su vida e integridad personal. Las investigaciones dan cuenta que, al parecer, Robinson Mauricio Rodríguez, privado de la libertad en la cárcel El Barne, en Convita, Boyacá, sería quien realizaba las llamadas extorsivas y ordenaba la retención de los comerciantes. Los eventos documentados ocurrieron entre los meses de diciembre de 2022 y marzo de 2023.